Música Hola, tonto, caballero, con la manera de que vaya Es hablando con la mentora, mi linda, mi de nariz Música Un cuadrañoso portero y un rancho provinciano Hoy elejo las mineras como la mentora de Jalcón Música Solo Dios sabe hasta cuándo que el caño se vea bendita Música Música Sonido Música U, 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 van a brillar, o hay que uno me frega, cual que quisiera, cuando hablo la amargura de tu crea. Un buen amoroso amigo, y en la fiesta de un canto, no la aguanto en venida de la suya, tu hijo. Por la vida que la quita, acá su mamá freca, no la llora de la oficina, en la mamá sufrirá. Aquí se quiere llorar, cuando nace al chaval, otro papi más brindó la maravilla de tu creador. Un buen amoroso amigo, y en la fiesta de un canto, no la aguanto en venida de la oficina, en la fiesta de un canto. Y la gente, la característica es ese el el ряд de Santiago Llesteros, que nos gusta muchísimo. Gracias.